La verdad que estamos muy contentos, reunidos con amigos, músicos, en este ciclo valores, que bueno, hoy es la última edición del 2017. En esta oportunidad estamos asomándonos al mundo de la música, por eso hemos convocado dentro del ciclo a personas que se han destacado durante su trayectoria, para conocer su experiencia, también para que nos cuenten si es posible vivir de la música. Y bueno, estamos muy contentos porque tanto con Wilton, con Raúl, con Coqui, con los amigos, aquí nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, éramos casi contemporáneos, ¿no? Con el Cuarteto de Plata y los Príncipes del Compás, con Raúl también, bueno, yo aprendí en su momento el acordeón, así que bueno, para mí es un placer tenerlo, conozco de su vida y yo creo que es importante dialogar y también que su experiencia sirva de ejemplo a los demás. Bueno, justamente el ciclo tiene ese objetivo, ese propósito, ¿no? Son personas que se han destacado, conocer la experiencia, saber los caminos que han tenido que elegir, cómo han superado los inconvenientes que han tenido y fundamentalmente que nos cuenten la experiencia. Cada uno tiene su formación y han recorrido caminos totalmente distintos, por eso hemos elegido a estos cinco excelentes músicos centrosrianos para que nos cuenten sus experiencias y para que de alguna manera también conversen con toda la gente que está esperando aquí en el recinto del Senado. Bueno, las sensaciones son las más gratas para un músico, para un artista, que te inviten a contar un poco lo que es el de todos los días, el de trabajar en esto, de vivir de la música y vivir con música es especialmente un mimo para cada artista y que se haya acordado en tanto el gobierno, bueno, los amigos. Es un reconocimiento que queda guardado para siempre. Hacía falta esto. Es decir, hay muchos músicos que han pasado, que no han dejado y que nunca a veces se los reconoció o por lo menos en este caso, en este ciclo, me parece que estaría bueno compartirlo más allá del público en general, por ahí con estudiantes de música, que está bueno que ellos puedan escuchar otras vivencias de músicos para que tengan un camino más recorrido. Nadie es mejor ni nadie es peor, pero bueno, como se dijo hoy, lo importante es el camino. Entonces todos los días nos encontramos con cosas nuevas. Más que un balance, me siento completamente feliz y me siento como agasajado. Y bueno, al principio me sentía un poco ante semejantes valores, como lo dice el ciclo, ¿no? Me sentía un poco intimidado porque son músicos increíbles con una trayectoria y un nivel humano. Pero bueno, me hicieron sentir uno más, ellos como también Koki, ¿no? Que estaba de coordinador y la verdad que me sentí muy bien y el balance es que me voy súper feliz.